¿Cuál es la final de La Habana con los cubanos? Originalmente nací en Venezuela, soy un inmigrante en el Caribe holandés de hace 14 años. Para ser un inmigrante formalmente debo pasar por un proceso que se llama Invergering, significa integración a la civilización holandesa. Esto incluye un conocimiento del idioma, de la gastronomía, la geografía y todos los aspectos culturales. He adherido a esto mi concepto de trabajo y decidí hacer un Invergering cubano, una integración a la civilización cubana. Vi 120 películas en 5 meses para poder llegar aquí, contratar a una colega amiga, Wanda Canals, para que me ayudara a hacer un guión y tratar de montar un espectáculo que reúna a las contemporáneas, lo lírico, lo clásico, el rap, actores clásicos de radio, de televisión, de cine y tratar de poner un performance multidisciplinario como si fuera un melting pot, una sopa gigantesca y que pudiera demostrar básicamente como un extranjero y desde la óptica del yuma se puede integrar a la civilización cubana, a manera, respetando su disciplina y todos los valores que ella tiene. Muchas gracias. La foto.